Hola, estoy en la micro en realidad, pueden ver que estoy en el bus y voy con mi primo acá al lado que él va a ser el ayudante en ciertas partes de este video, así que eso, ya pueden haber visto por el título lo que es así que esta va a ser nuestra travesía en busca de las figuras o de la llamada caja OmniKicks que ese va a ser el título, así que nos vemos allá cuando vencemos más, así que esa es la pequeña explicación y eso, estoy aquí en el transporte público y eso, nunca pensé que iba a grabar un video aquí la verdad pero, ya seguimos ya llegamos al mall y por vergüenza estoy subiendo por la escalera de emergencia y nos vamos a reunir con la persona que nos trae las cosas, trae tipo, que la página va a estar aquí en mi imagen ¿qué estoy haciendo? y vamos subiendo por la escalera de emergencia luego les comento qué tal y qué andan fueron 45 minutos y la verdad estoy muy adurado porque la idea es llegar a tiempo nos vemos vale, ya retiré las cosas, están ahí, las trae mi primo y cuando llegue a mi casa voy a continuar el video y voy a seguir mostrando lo que compré y obviamente luego verán un video específico de cada cosa tengo que comprar una Coca-Cola original de aquí, de las de Chile porque Benja se lució y me regaló una Coca-Cola de Estados Unidos entonces voy a comprobar cuál es la diferencia tan famosa de la que hablan porque siempre dicen que son como sabores distintos entonces, bueno, disculpen igual el ángulo, es que me da vergüenza así que eso, y posteriormente podrán ver el video o sea, podrán ver la continuación para mí serán horas, pero para ustedes serán segundos así que eso bueno, por fin ahora vamos a proceder ya llegué a mi casa, así que vamos a proceder a lo que vendré siendo lo importante que fue lo que vinieron en el título que bueno, fuimos lo más rápido posible porque teníamos que llegar pronto de verdad y por fin, finalmente, ya encontré mi Facebook y pudieron haber visto que llegaron figuras de el reboot que bueno, el título lo dice y la primera que van a ver en el canal va a ser Omnikicks Cannonball que aquí está, hermosísima y apenas tenga tiempo van a ver la review seguramente en un par de días después de esto y ahora otra que no la había mostrado que es Omnikicks Chokrok que es la figura esta de Chokrok, la versión Omnikicks que está bastante linda yo diría que una de las mejores ya les dije que estas figuras las compré por una página de Facebook solamente para Chile así que por favor no traten de mandar mi mensaje si no son de Chile y después cuando lleguen más figuras yo procederé a comprarlas porque bueno, igual el precio es destino y tampoco que te hubiera tuya tanto dinero de derroche y como ya les dije anteriormente compré una Coca-Cola para poder compararla a la Coca-Cola de Estados Unidos ya que existe el rumor que bueno, en realidad la persona que me lo entiendo lo confirmó que tiene sabores distintos así que lo voy a poner en el reti y voy a ver si realmente el sabor distinto y una cosa esta figura venía abierta pero cerca aquí hay un sticker que se llama que es de Vendés Héroes es el juego, ustedes saben que he subido al canal como ya está abierto voy a proceder a sacar este papelito que viene en la parte trasera de la figura que vendría siendo esto de Vendés Héroes que es un código de contenido descargable hablé con la empresa Epic Game... perdón Epic Story Interactive que es la empresa que produce estas cosas de Vendés así que me voy a enseñar un par de códigos que ustedes podrán ganarse con el simple hecho de comentar y dejar su like y suscribirse obviamente y ya que es exclusivamente de esto de Vendés Héroes que son códigos con Omnibout y gemas que la verdad nunca vienen mal así que eso nos vemos la próxima vez que se va a ser herve y muchas gracias a todos por ver este video no olviden suscribirse dejar su like y comentar cuan figura le gusta más y eso adiós y 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